Hola amigos, hoy desde Voltregat os presentamos los bebederos comederos tipo tolva que tanto sirven para comida como para agua, del modelo 430. Aquí tenéis uno lleno de agua y uno lleno de comida. Sirven para todas las jaulas que tengan alambre horizontal. Luego una cosa muy importante a destacar de estos comederos que son de un plástico no tóxico y fabricado únicamente y exclusivamente en España. Pues les vamos a enseñar cómo se monta para la comida y para el agua. Aquí vemos que tenemos dos niveles. El nivel largo sería para frenar la caída del agua y el nivel bajo es para que le dé más paso a la comida. Ahora lo vamos a hacer con comida. O sea, cogemos, le echamos la comida a la tolva y lo montamos de manera que la banda más bajita nos quede en la parte de adelante y así le deja todo el paso ancho para que fluya la comida. ¿Veis? Ya lo tenemos a punto para instalar. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el del agua. Lo abrimos y lo llenamos de agua y en este tenemos que tener en cuenta que la parte larga es la que tenemos que poner en la parte de aquí. Lo cerramos. Le damos la vuelta con cuidado porque el agua puede escapar un poquito y ya lo tenemos listo para poder montar en la jaula. Bueno, pues ya solo nos queda montarlo en la jaula. Es simplemente ponerlo entre los alambres horizontales. Lo insertamos así y si os fijáis tienen dos pequeñas muescas, una en cada lado, que es para que se clave el alambre y así se nos aguanta solo. Ya tenemos montado el de la comida. Y ahora haremos lo mismo con el del agua. Lo pondremos aquí en este lado para que veáis cómo se monta. Lo insertáis entre las ranuras hasta que se quede encajado en las muescas estas que os he enseñado. Y ya tenemos la jaula con su comedero y su bebedero montado y lleno. Estos comederos y bebederos tipo tolva sirven para todas las jaulas voltregá de alambre horizontal. Y así podemos dejar nuestros pájaros con suficiente agua y comida para pasar el fin de semana.